Muy buenas ovejitas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo episodio de My Time at Portia. Bueno, no sé si visteis el anterior, pero realmente allí quedamos con una misión pendiente. Teníamos que hacer lo de los tablones de madera para la granja de madera. Y luego teníamos otra que teníamos que conocer a un montón de gente. Bueno, pues esas misiones ya nos las hemos quitado de encima. Nos queda lo del puente, que lo del puente tenemos que mejorar también las herramientas, porque si no, no lo vamos a poder hacer. Y nada, poquito a poquito. Así que espero que os guste mucho el episodio y que lo veáis todo al final. La verdad es que yo me lo paso muy bien con este juego, realmente. Es un juego que te va enganchando, además que tiene chicha, tiene mucha cosa por hacer. Y la verdad es que yo espero que también os guste y que lo disfrutéis conmigo. De acuerdo, pues venga, no me enrollo más y dentro vídeo. Bueno, vamos a ver qué nos depara el día. A ver, vamos a ver esas tareas, por fin. A ver qué tareas teníamos por hacer. Espérate, inventario, ¿qué tenemos? Vale, tenemos comida para guardar. Misión. Tenemos el puente, que bueno, esto todavía nos falta. El fabricante de muebles, que tenemos que hacerlo de las cuchillas. Arreglando la valla, que necesitamos los tablones, pero para eso necesitábamos el cortador de madera. Entonces, y los paraguas, que tenemos que ir con los erizos. Así que nada, niña, estás bien tú ahora que pienso. Espérate, que no te he mirado cómo andas de personaje. Vale, ahora lo tenemos perfectamente. Yo creo que podemos ir con lo de los erizos, porque nos interesa hacer lo de los paraguas casi, casi primero. Bueno, también tengo que mirar a ver cómo tenemos lo del cobre para poder hacer las cuchillas. Así que, a ver, fabricación completa lo tenemos por aquí. Y el ladrillo de piedra se ha agotado el combustible. Así que, vamos a ver, espérate, ahora. Y, a ver, fabricar, vamos a ponerle un poquito más de combustible, repostar, vamos a poner la máxima, sí. Y seguimos con la barra de cobre. ¿Seguía fabricándose? Ay, no, que no, que era el ladrillo. Claro, estaba, vale. Yo ahora estaba un poquito rayada. Vale, entonces, para el cobre, las cuchillas necesitábamos... ¡No! Déjalo ahí, déjalo ahí. Ahí, gracias. Vamos a ver. A ver si podemos fabricar esas cuchillas. Necesitábamos cuantas. Espérate, porque con esto creo que nos venía... O sea, necesitamos cuatro cuchillas y podemos hacer entre unas cosas y otras. ¿Podemos fabricar cinco? Vale, pues venga. De todas formas, creo que teníamos ya, ¿no? A ver, ese inventario. Sí, que teníamos las cuchillas para darle al de los muebles. A Pauli, claro. Uy, que tenemos algo aquí. A ver, vamos a ver, de Petra. Hola, siempre busco objetos, aunque a lo mejor no son importantes para el centro de investigación. Cuentan una historia del viejo mundo. Si encuentras algo especial que parezca que tiene una historia detrás, tráemelo. Gracias. Vale, pues si encuentro algo, ya te lo traeré. Mira, vamos a aprovechar. Ya que estamos, hacemos nuestro pequeño recorrido, ya que tenemos aquí a mano todo. Y nos iremos a llevarle las cuchillas a Pauli y nos iremos a por lo de las púas de erizo para fabricar el paraguas. Porque, claro, todo eso nos hace falta. Venga, que Pauli ya estará despierto, estará en su tienda, así que le vamos a entregar las cuchillas. Ella con los guantes, claro que sí, es que hace frío. A ver, Pauli, voy a entrar, ¿vale? Más que nada porque... ¡Qué gran calidad! No esperaba menos de ti, joven albañil. ¡Muy bien! Pues me ha dado dinerico. Bien, bien, bien. Y relación 10, genial. Pues ala, nos vamos ahora por lo de los erizos. Pobres erizos. Pero nos faltan púas, así que... ¿Cuántas nos faltaban? ¿Tenemos 8? Vale, nos faltaban 2. Vamos a por esos erizos. Ovejicos. Bueno, ya hemos llegado a los erizos. A ver, lo siento, Bonico. Lo siento. Es que necesito tus púas. Es lo único que te pido, bonito. Me las podías dar sin tener que matarte, ¿sabes? Pero es lo que hay. A ver, de momento no está el del paraguas, así que... Venga, espera. Toma ya, estos que le da. Toma ya. Pobrerizo. Y verdad, yo lo siento. Qué susto. Pensaba, digo, no sé qué es lo que ha pasado. Bueno, ya tengo 10, ¿no? Efectivamente, tengo 10. Pues sí, tengo 10. Voy a mirar, a ver. Vámonos para casa. ¿Por dónde? Mi casa. No, por allí no. Por allí. Ala, ya no os molesto más, erizos. ¿Qué es esto? Señor mariquita. Qué monas. Por favor, no me digas que voy a tenerles que pegar algún día. No quiero. Caca. He pillado cacas. Supongo que si algún día planto algo, pues servirán, ¿no? Pero, digo yo. Vale, pues hay que... Ole, ole yo. Claro. Vale. Entonces, para los paraguas. Necesitaba la sierra también. A ver. Esto que necesitaba para hacerlo. Vamos a ver. Hoja de cobre por 2 y ladrillo de piedra por 5. Creo que puedo hacerlo ya, ¿eh? Venga. A ver. Vamos a organizar inventario. Vale. Ladrillo de piedra tengo 8. Me faltan recoger seguramente las hojas de cobre, que ya deben estar. Entiendo. Efectivamente. Ya las tengo. Y ahora ya voy a poderlo hacer. Venga. Así que vamos a organizar este inventario. La hoja de cobre la vamos a poner aquí. Y... ¿Qué más será? Y el ladrillo ya está hecho. Vale. Entonces. Ponemos el ladrillo. Ponemos las hojas. Y... Chimpón. Fantástico. Ahora me faltarán lo que son la madera. Un momento. ¿Y mi mesa? No la he recogido. ¿Qué narices he hecho con la mesa? ¿Me lo explicáis? ¿Le he dado a desarmar? No. Porque están puestas las cosas. ¿Dónde narices tengo yo mi mesa? Que no la veo. Tres cuchillas. Tenía cinco. Mírala. Mírala. Vale. Qué susto que me he dado. Digo. Ya me... He perdido la mesa. No sé qué es lo que he hecho. Pues un poco más hago otra. Yo no es por nada. Pero casi, casi. Ay, que aquí no me cabe. Y aquí, niña. Tampoco. Y si la ponemos aquí. Tampoco. Oiga. Pues sí que necesitas espacio tú. Pues mira. Ahí la planto. Vale. Vamos a ver. Hay que fabricar... Fabricar... Perdón. Tablón de madera. Entonces. Necesitamos piedras de poder. Me cachis con las piedras de poder. Y solo tenemos... ¿Cuántas? Una. Una. En serio. Vamos a tener que ir... Bueno, pues... A ver. ¿Qué hora tenemos ahora mismo? Son las seis de la tarde. Vale. El paraguas. El paraguas se fabricaba aquí. Vamos a llevarlo. Con las piedras de poder, ¿eh? Qué rabia me da. Talismán. No. No. Aquí tampoco. No. En herramientas. No. Vale. Soy lerda. No tengo que fabricar yo el paraguas. Tengo que dárselos, ¿no? Claro. Yo creo que tengo que dárselos a Mars. Hola, Pauli. A ver, Mars. Mars. Que se ha ido. Mars. No, no. No te vayas. No te... No te... No te vayas, hombre. No te vayas. Ahora. Sabía que podía contar contigo. Ahora podré fabricar algunos paraguas más antes de que vuelva a llover. Ah, vale. Que no necesitábamos fabricar el paraguas. Yo volviéndome loca. Fantástico. Vale. Pues tengo un libro. ¿Qué hago con el libro? Aprende a fabricar paraguas. Se usa pulsando... Necesitamos púas, barra de cobre, tela de fibra. Se usa pulsando el botón derecho del ratón. Ah, pues... Pues cuando tenga tela de fibra y todo eso. ¡Ay, mira! Ya tengo la piedra de poder. Fantástico. Ahora sí que puedo ir a hacer lo de... Venga, vámonos. Sí, voy bien. ¿Qué quiere, Gale? Algo quiere. Acto de bienvenida. Ah, sí. Deberías conocer a alguna de las personas que viven en esta ciudad por tu propio bien. He hecho una lista de los dueños de tiendas de la ciudad. Deberías ir a presentarte. Eh, Pauli. ¿Qué haces? Hola, joven albañil. Aquí vendo muebles, así que si necesitas decoraciones viriles ya sabes dónde encontrarme. Vale. Y como soy tan masculino, que voy a dar esto para que empieces. Ah, me ha dado tres de madera dura. Ah, pues muchas gracias, Pauli. Pues ala, eh, que ya tengo esto. Ahora ya puedo ir a hacer, eh, los... En la sierra los tablones. ¡Uli! Venga, tablón de madera. ¿Cuántos necesita? Vamos a ver, espérate. Por cinco. Eh, fabricar. Ah, que también necesito... Repostar, repostar, repostar. Confirmar. Vale. Vale, y ahora necesito, pues, cinco. Ah, es que solo tengo... Vale, solo tengo una madera. Perfecto. Muy bien. A pillar madera. Venga, niña. Ya lo sé. Es muy de noche. Verás tú que vamos a... Mira, aquí tenemos un... Un arbolito que me he quedado ahí mirando cómo cortaba y me he quedado ahí tan ancha. Vale. Eh... Vamos a por otro, un poquito más de madera. Este... Creo que este es muy grande, ¿no? Este no podemos, ¿no? No. Este no puedo. Vale. Pues nada, un poquito de esto. A ver, este sí que puedo cortarlo. Pues claro, sí. Madera necesitamos un montón. Siempre necesitamos madera. Porque el combustible hace falta y todo eso. Bueno. ¿Tú también me darás madera? ¿Algo? Sí. Bueno. Venga, para mí. Eh... Aquí. Que me paso. Venga. Tablón de madera. Fabricar. Espérate. ¿Cuántos necesito? Me va a faltar. Veréis. Veréis que me falta. Tengo cuatro. Necesito cinco. Más madera, por favor. Esto parece... Venga. Una más. Venga. A recoger esa maderita. Muy bien. Ahora sí, eh. Venga. Una, dos y tres. Y esto va a durar siete horas y media. Venga, Carmen. Que tenemos un montonazo de trabajo. Hija. Tenemos que conocer todavía a mucha gente. Empieza el día de pesca. Así que yo creo que en el día de pesca vamos a poder conocer a todo el mundo. Es muy prontito, pero mira, nos vamos a llevar para pescar. Creo que necesitábamos... A ver, voy a dejar esto aquí no. En materiales voy a dejar, por favor, esto de aquí. Esto de aquí también lo voy a dejar y esto también. ¿Vale? Y luego creo que era en comida. Me llevo esto. ¿Vale? Y nos vamos al día de pesca. ¿Vale? Vámonos. Mira, si te vas por aquí, igual... Ah, y de paso vamos a recoger maderita. Creo que vamos a necesitar bastante. Mira las mariquitas. Qué monas hay. Yo no quiero pegarme con estos animalicos. Son muy monos, de verdad. Mira, voy a pillar la hierba ya que estoy de pie. Venga, inicio. Día de pesca. Ahora todo el mundo estará yendo para allá. Míralos. Ya van, ya van. Ahí que van. Esto es para... Ah, que esto creo que era en la parada del tranvía. O del autobús. Creo que sí. Caray, todavía no había empezado el día de pesca. Ya estaba todo el mundo en casa, eh. O sea, en el sitio. Qué bestias. Qué madrugadores que son. Vale, aquí tengo ya al primero. A ver, Albert. Hola, si necesitas mejorar tu casa o tu taller, estás en el sitio correcto. Solo necesitas elegir un plan del catálogo de nuestra compañía. Bien. Gracias. Y me ha dado mármol, eh. Bien. A ver, quién más me falta por aquí. Doctor Shu, el único médico de Portia. Hey, te doy la bienvenida a Portia. No hay más doctores por aquí, así que ven a verme cuando necesites curarte o comprar objetos de salud. Toma, llévate esto como regalo de bienvenida. Vale, y el doctor Shu, o sea, lo que es el hospital, ¿dónde narices está? Porque, claro, yo esto no lo he visto. ¿Dónde narices está el hospital? La clínica, eh. ¿Dónde está el cuerpo civil? Vale. O sea, el centro de investigación, la plaza central está aquí y tendríamos que subir por ahí arriba una de estas callecitas por detrás de la escuela, entiendo yo. Y a la derecha del cuerpo civil está la tienda, o sea, la clínica. Entonces, si yo estoy, que me he pegado con alguien, estoy tocada, a lo mejor puedo comprarle alguna cosa para curarme. Interesante. Pues, muchas gracias. Mira, tengo a Diango también aquí. No sé, hoy los encuentro a todos. Hola, albañil. Siempre me alegro de que la gente joven se mude aquí. Si necesitas refrigerios, sabes a quién acudir. Prueba esto. Es gratis por esta vez. Bien. Ya sabía yo que me invitaría también a algo. ¡Hombre! Pues, ¿los tengo todos? No. A ver. Me falta Carol y Sofí. Que Carol, eh, no la veo por aquí. O sea, que Carol estará por su tienda. Ahora, vamos... No. Espera, vamos a mirar lo de la pesca. A ver, participar. ¿Quieres pagar los 200 gold para poder participar en el torneo? Tenía 700 y pico. No. No voy a... A participar. Primero, porque no tengo ni idea de pescar todavía. Y segundo, porque ese dinero lo voy a necesitar seguramente para... Uy, ¿y este? Lo voy a necesitar para... Ah, no, que era el otro. Vale. Era el alcalde. Para ir a las minas. Porque se me va a caducar el visado ya. Entonces voy a tener que pagar otra vez para ir a las minas y voy a necesitar dinerico. ¿Que puedo vender las orugas? ¿Y puedo vender materiales? Sí. Pero no sé hasta qué punto tendría suficiente para todo. Yo creo que cuando vaya mejor de dinerito, pues entonces sí. Nos inscribiremos en el torneo de pesca y a ver qué pasa. A ver. Venga, pues nada. Nos vamos a ver a Carol. Que entiendo que estará por ahí, ¿no? Mírala. Aunque yo había hablado con ella, pero no me lo ha contado. No sé por qué. Te doy la bienvenida a nuestra pequeña ciudad. Espero que te lo pases genial en ella. Mi tienda vende ropa y disfraces. Así que ven a verme si necesitas mejorar tu armadura o un traje para una cita. Pareces buena persona, así que te voy a regalar esto. Te servirá de ayuda. Pero no se lo digas a mi marido. Yo no sé qué pasa en esta ciudad. De verdad. Aquí todo el mundo te hace regalos, pero no quieren que se enteren los maridos o las mujeres. No entiendo las parejas. Bueno, ahora nos vamos a ver a Sofí. Que la verdad es que a mí Sofí me cae genial. Porque es una abuelita muy entrañable. Y vive en el molino que tenemos justo enfrente del taller. Entonces, vamos a verla. Lógicamente, no me voy a desviar para ir por el camino. ¿Para qué? Si tengo yo para poder ir campo a través. Claro. Aquí, pisándole el sembrado. Aquí el trigo. Vas a dejar el trigo todo chafado. Haciendo un caminito. Verás tú. Te parecerá bonito, Carmen. Te parecerá bonito. ¡Sofí! ¡Qué mona es! Me alegro de conocerte. Si necesitas comida o semillas, pásate por aquí. Toma. Deja que te dé un regalito de bienvenida. Y me ha dado leche. ¡Olé! Pues ya los tengo todos. Vale. Pues ahora, ¿qué nos queda? Ya hemos hecho lo de las tablas. Nos queda construir el puente. El puente nos va a costar... Ay, por cierto. No hemos mirado que vende Sofí. Bueno. Vende todo productos de cosechas y todo eso. O sea que, bueno. A ver. Ese puente. Aquí necesitamos madera dura. Tenemos tres, pero necesitamos 25. Para la madera dura necesitaríamos mejorar el hacha. Y lo que es la estructura sí que la podríamos construir, pero necesitamos bronce y ladrillos. Vale. Entonces, bronce y ladrillos. Ladrillos tengo miseria. Voy a ponerme a hacer más. ¿Sólo puedo hacer tres? Espérate. ¿Será porque la piedra la tengo aquí dentro? Seguramente. Entiendo yo que sí. Vamos a ver. En comida voy a dejar esto y esto. Las hierbas. No sé para qué, pero bueno. Luego, materiales. Necesito piedra. El mármol lo dejo aquí. Para hacer el ladrillo creo que era tierra, ¿no? Creo. Y qué más, qué más, qué más. Piedra. Vale. Y esto son materiales. No sé para qué los voy a usar. Pero bueno, lo voy a dejar aquí. Y luego, comida, voy a dejar el zumito y la leche. Vale. Tendré que pillar estaño, creo. No sé si me lo recoge desde el cofre o qué. Esto era estaño. Vale, me lo llevo. Por si las moscas. A ver si puedo hacer. Entonces, aquí vamos a hacer ladrillos. Porque solo me deja tres. No lo entiendo, pero bueno. No sé por qué solo me deja tres. Es que no... Por la madera a lo mejor. Y luego barras de bronce. Fabricar. Aquí me deja ocho. Me va a hacer falta, ¿eh? Me voy a tener que ir a la cantera. A las minas porque lo estoy viendo venir. A ver. Y en el mapa me marca algo que no sé qué es. Vale. Sí, es lo del puente. Y lo del regalo de celebración. Antes del día 18. ¿Por qué me dice que me marcaba el inventario? No lo entiendo. A ver. Calendario. Vale. Este es mi cumpleaños. Antes del día 18. Pero no hay nada. Día del sol brillante. Día de pesca. Ah, día de pesca son dos. Vale. Vale. Y estamos al día 13, sábado. Vale. Pues, a ver. Sí. Quiero mirar cómo puedo mejorarme el hacha. Porque necesito madera dura, ¿vale? Entonces, vamos a ver. El hacha de bronce. ¿Qué necesito? Un hacha simple. Las barras de bronce. Y un kit de mejora. O sea que esto voy a tener que ir a comprarlo. A no ser que me salga en la mina. Pero dudo mucho que salga en la mina. Me voy a la mina a ver qué pasa. A ver si consigo hacer alguna cosilla. Porque voy a necesitar más cobre, más bronce, más tierra también. Que me voy. ¿Y dónde estaba lo de la clínica? Creo que la clínica estaría por ahí dentro, ¿eh? Fin del día de pesca. ¡Hala! Pues muy bien. A ver si encuentro la clínica. Se ha abierto la puerta. ¡Hombre! ¡Mira! ¡Genial! ¡Manzana! ¡Manzana aromática! Por Dios, que había entendido manzana automática. Venga, a ver, el que haya llegado a lo de la manzana automática, le deje un comentario, por favor. Que me ha encantado. El símbolo de los cerdos voladores. El cuartel general de este gremio se encuentra en Lucien. El gremio se ha comprometido con la exploración del mundo y la defensa de los débiles. Tiene seguidores por todas partes. Pues muy bien. ¡Ay! ¿Qué me dices que hay caballos? Flecha, separador y osito. ¡Ay! Y no puedo hacer nada con ellos. No puedo hacer nada. Es que, a ver, si hago así, seguro que les pego. Yo qué sé, me da cosa. Voy a ver la clínica. ¡Ah, anda! Yo aquí no había estado nunca. ¿Y me puedo tumbar? Eh, no. Tienda clínica. ¡Hola, Dr. Shu! Le he dicho el Dr. Wu. ¡Anda, qué! Hierbas. ¿Esto qué es? Mezcla de hierbas. El precio del mercado está muy alto. Para vender cosas tendría que haber ido a vender. Especialmente, hecha especialmente para pequeños arañazos. No puede faltar en ningún hogar. ¡Ah! Y esto es un cuento simple, fácil de aplicar, actúa rápido y detiene el sangrado. Vale. Oye, pues tampoco es tan caro. Me podría llevar... Me podría llevar uno de estos. Restaura 120 y restaura 60. ¡Ah! Oye, pues mira, le voy a comprar una. No, perdón. Voy a comprarle una, sí. Gracias, espero que nunca pierdas la salud. Yo también, pero la pierdo. Pues nada, ya conocemos la clínica. Mira por dónde, venga. Oye, de verdad, eh. Yo, yo, el caballo, yo quiero montar en caballo. Yo, yo quiero un caballo. Que la pobre tiene que ir corriendo a todas partes, la pobrecica mía. Espérate, ¿por dónde era que yo iba? Ay, no, ¿y esto qué es? Yo voy a cotillear. A ver, yo tendría que estar haciendo lo que tenía que estar haciendo, pero... Ruinas abandonadas, dos. ¡Ah! Estas las otras ruinas, vale. Vale, prohibida la entrada. Nada, me voy a las... A las primeras. Claro, estas eran las segundas. Entonces, las segundas teníamos ahí la clínica muy cerquita. Vale, 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 vale. Muy bien, pues nada, me voy a las primeras ruinas. Eh, voy bien. No, creo que no, que tengo que bajar más. Se nos está haciendo de noche, niña, ya, eh. Ahí estamos. Seguro que he perdido el pase. ¿Veis? Si sabía yo. Menos mal que no me lo he gastado con la pesca, eh. Sí, sí, claro. ¡Hala! Pues venga, niña. Agarra tu pico y vamos a acabar un poquito, va. A ver, ¿por dónde nos vamos? Esto está muy oscurito. Bueno, pues parece que da igual. Vale, ahí mismo. Vale, necesitamos estaño. Tierra, cobre, un poquito de todo. Tierra, de todo. Así que, a picar. Bueno. A ver si acertamos. Gracias. Y ahí arriba llegas. Sí. Mira qué hueco está haciendo. Esto parece un paisaje lunar. Se va a caer. Niña, que te vas a caer. Bueno. Piedra también va a ir bien porque necesitamos hacer mucho ladrillo. Y me lo estoy viendo venir. Y arena también porque necesitamos hacer así con la piedra. ¿Era el ladrillo o era el...? Ah, claro, era con la piedra, ¿no? El ladrillo, si no recuerdo mal. No era con la arena. Con la arena era simplemente, creo que para jardineras o algo así. Creo. Venga, ese cobre, por fin. Muy bien. Bueno. Voy a seguir yo aquí cavando. Y cuando salgamos de la mina, pues nos vemos. O cuando empiece a buscar reliquias, que también. Bueno. Vamos a empezar a buscar un poquito de reliquias. A ver si encontramos la caja esa de mejora. Que no lo sé si la encontraremos por aquí. Igual tenemos que ir a comprarla, ¿eh? A ver. Mira. Ahí justamente tenemos una. Está fijada. Vale. Dame una caja de... Disco de datos. Piezas viejas. Bueno. Piedra de poder. Bien. Bien. Venga. A buscar más. A ver. ¿Dónde? Tenemos una por ahí cerca, ¿eh? Creo. Ahí. Eh, niña. Vete para acá. Una pieza de la maqueta de monumento. No. Yo eso no lo quiero ahora mismo. Me da igual. A ver. Que por aquí no tenemos nada. Ahí sí. ¡Hala! Otra pieza de monumento. Menudo rollo. Pues mira. Ahí. ¿Qué tenemos ahí? ¿Un ventilador? ¿Un ventilador? Curioso. ¿No servirá para casa? A ver. A ver. Uh. ¿Cuántas cosas tenemos aquí? Venga, va. Por ahí mismo. Yo necesito la pieza de mejora. Pieza del viejo hablador, tenemos que ir a descansar, chicos. Eh, sí. Corre, mi niña, que te vas a quedar aquí desmayada, que te lo digo yo, que te desmayas. No llegas. Corre, 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 a ver si llegas a casa. Que me paso la salida. ¿Qué os jugáis a que no llega? Una, dos y tres. Muy bien. ¡Hale! A dormir, que es tardísimo. Y bueno, chicos, creo que vamos a dejarlo por aquí, porque la verdad es que hoy me ha costado un montón de grabar este capítulo, porque se me ha ido la luz, bueno, he tenido que regrabar, bueno, un desastre. O sea, que si veis algún cambio entre una cosa y otra, ha sido por eso, porque me ha saltado la luz, claro, no se había guardado, y he tenido que retomar otra vez. Espero que os lo hayáis pasado bien con el capitulito. Realmente estoy contenta, porque hemos conseguido hacer la misión de las tablas, hemos conseguido hacer la de conocer a todo el mundo. Nos han ido dando bastantes regalitos. Y ahora, pues, vamos a ponernos a tope con el puente, pero para hacer el puente tengo que mejorarme el hacha, por lo tanto necesito la caja del kit de mejora. Y en principio, pues, nada más que muchísimas gracias por pasaros, muchísimas gracias por verme. Espero que apoyéis muchísimo estos vídeos de Portia, porque a mí realmente me encanta. Es un juego bastante fascinante por todo lo que engloba en sí. Y nada, que lo dicho, que muchísimas gracias, que os quiero un montón, y nos vemos en un próximo vídeo. Un besito muy grande y hasta la próxima. Un besito muy grande y hasta la próxima.